Hola, soy El Juri y estoy muy orgullosa de presentar mi nuevo disco, La Lucha, en la Fonoteca Nacional en Coyoacán el 8 de septiembre a las 7 de la tarde. Les veo pronto. Mis letras son influenciados por muchos gran artistas como Bob Dylan, Bob Marley, Neil Young, Patti Smith, esas gran voces. Mi objetivo social en mi música es unirnos en la lucha contra las injusticias. Mi activismo es ayudar a todos a encontrar su voz para pelear para sus propios derechos. Yo trabajo con una organización que se llama Water Ecuador, Agua Ecuador, que ayuda a imponer centros de agua con agua purificada en comunidades pobres en Ecuador y está ampliando ahora para trabajar con comunidades en Costa Rica y México. Las influencias latinoamericanos y libaneses de mis raíces se pueden escuchar en mi música, en los arreglos y en los armonías. Un póscoro entiende. Un póscoro entiende. Un pertàn большой súa escenario. Un póscoro entiende. Un pintaste. Un Plijo. Un váscoro.